Ser esclavo del fucking sistema otra vez. Prefiero comer mierda y pagar años en cana antes de devolver esa basura. We're gonna get your fucking money, alright, though? Are you the fucking motherfucker that I know, bitch? Metale pues, cabrón. Este es el final del cabrón. Y me tengo más miedo a que inventar. Gracias por ver el video.